hola mi gente dios me los bendiga espero que se encuentren muy bien el día de hoy hoy les voy a hacer unas lentejitas voy a estar preparando unas lentejitas y les quiero mostrar de la manera que yo lo la preparo aquí en casa súper sencilla sin muchas cosas y aquí tengo mi bolsa de lenteja pero aquí ya la ve la que voy a estar usando ya tengo agua hirviendo con su cebolla y su ajo solamente voy a estar usando esos tomates y landrito y el cebolla y este chile poblano este es poblano nada más lo voy a estar friendo entraban a checar como lo y le quiero poner un poquito de este jamón de este solamente un poquito ya van a ver van a estar mirando como yo lo voy a la voy a preparar y le voy a llevar a donde tengo el agua porque ya está hirviendo el agua miren y ahí están los ajo y su cebolla suficiente ajo para que se vaya este vaya soltando su olor ahí cuando esté cocinando la lenteja ok super fácil rápido deliciosa esta comida en lo personal a mí me gusta mucho y yo lo voy a estar preparando acompañando con un arrocito blanco arrocito blanco ustedes pueden acompañar con lo que ustedes gusten pero esta es la manera que yo lo que yo la voy a preparar y de la manera que a mí me gusta bueno ya las lentejas salieron las lentejas ahora ya tengo picado lo que es el tomate la cebolla y el chile poblano el chile poblano lo puse a hacer ok para poderlo picar así todo eso lo voy a freír y ya puse ya piquen los este el jamón que les mostré en cuadritos puse le puse cuatro rebanadas de jamón que voy a hacer lo voy a freír primero voy a freír el jamón y luego cebolla y voy a poner lo demás de condimento no voy a estar usando condimento solamente este lo que le va a dar el sabor ese olor delicioso va a ser el cilantro y orégano fresco de hallado de mi jardín o de mi macetero porque está en maceta este orégano estas ramitas son orégano esto es lo que le va a dar el toque la cebolla y el ajo que ya pues están ahí es solamente eso es lo que voy a estar usando para las lentejas lo voy a llevar aquí mira ya las lentejas salieron y aquí está no las miren ya le apague porque si no se me van a deshacer y de lo que no quiero y no le voy a sacar el ajo ni la cebolla ahí se la voy a dejar dejar todavía que los ajos porque son como tres o cuatro ajitos que le puse entonces mi gente eso es que nada más le voy a poner a las lentejas nada más nada nada le voy a poner de condimento solamente lo que les estoy mostrando y que cree ya el arroz que les dije que iba yo a preparar para acompañar la lenteja ya lo tengo listo y se los voy a mostrar como ustedes ven miren chéquense esto por dios es un arroz blanco miren ustedes no se imaginan cómo huele este arroz es que aroma tan delicioso blanco puse hervir agua no está sofrito nada más puse hervir agua y le puse cebolla así como vieron que puse el agua para la lenteja es lo mismo que hice para el arroz simplemente nada más puse hervir el agua le puse un pedacito de mantequilla aquí está el pedazo de cebolla si se mira y aquí está el ajo miren lo puse lo puse que hirviera el agua primero con todo con todo esto y luego este le puse el arroz esto que ustedes miran aquí esto verde esto esta delicia es lo que hace que se aroma suelte pues déjenme decirle aquí está mi arroz esto delicioso es este eso verde es orégano fresco miren orégano fresco eso es lo que le da un aroma al arroz a tu comida es esta miren eso es lo que tiene ese arroz nada más y su sal al gusto igual las lentejas al gusto y bueno yo ya voy a empezar a freír voy a estar usando este aceite pero ustedes pueden usar el aceite que ustedes gusten no hay problema eso ya va al gusto ok me alejo un poquito de la cámara le voy a poner solamente un poquito de aceite una cosita de nada para que no se pegue miren esperan que no estoy mintiendo y luego ya está caliente es lo mismo de que yo saque ya el jamón lo voy a poner aquí en el en la lenteja y luego voy a estar sufriendo lo demás ya terminé de freír lo que es las verduras miren aquí está el jamón las verduras miren qué delicia le puedes poner de lo que guste salchicha chorizo lo que guste ponerlo se vale pero es la manera que yo lo estoy preparando aquí en casa miren qué delicia voy a dejar que hierva un poquito unos minutitos y luego le voy a poner lo que es el cilantro y el orégano miren qué bonito se mira y de delicioso ni se diga esto es una comida muy rica qué deliciosa ahorita les estaré mostrando ya de que salga y bueno pues así nos quedó esta deliciosa lenteja miren esto por dios que a poco no se antoja está deliciosa mi gente prepárenla de esta manera sin necesidad de ponerle tantas cosas y sale bien rica bien rica que sale miren ahí se miran todo así es como yo lo hago no lo pasen al licuador al tomate y lo demás que ustedes miran nada más lo sofreí miren déjenme ver que se me está moviendo ahí el motivo que la cebolla no se deshace no se suelta toda es porque no le corto lo que es aquí ustedes miraron que se mira todavía la puntita del donde va a pegar la cebolla pues por eso la cebolla no se deshace es como por eso a mí me gusta ponerlo de esa manera para que la cebo la cebolla no este quede así me está entera no se deshizo ahí y quedó todo muy bien la manera que podía yo hacerlo no crees que les voy a presentar un plato enorme chiquito porque pues no me lo voy a comer todo yo nada más les quiero mostrar cómo se vería ya le puse lo que es el orégano y el cilantro es una cosa deliciosa y el aroma que tiene no se diga está déjenme acomodar aquí para que ustedes puedan checar bien este mire así es como se mira espero que se aprecie bien pero así el arroz blanco de otra manera que a mí me gusta también comerlo bastante es con huevo hervidos pongo hervir los huevos y luego ahí le pongo miren esto miren esta delicia así mi gente así súper rica bueno así hemos terminado espero que les guste como le digo prepárenla súper deliciosa miren 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 esto y eso fue todo eso fue todo por el día de hoy dios me los bendiga nos vemos en un próximo vídeo y y Gracias. 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 Gracias.